Hola señores y hoy nos vemos otro video, queridos Epsi Hoy vamos a agregar a una nueva artista al canal que se llama Cobra con mayúsculas y H al final Que estuve leyendo un poco su video y es de Gotemburgo, Suecia Así que eso ya me da mucho hype porque en los suecos hacen muy buena música Demasiada buena música Me voy a empezar a nombrar tipo además el pop perfecto que hacen como Sarah Larsson, Top Law, Tuvalu, La Sey Lolo Que no son tan conocidas también hacen un pop que decís Pich Ligeli, nuestra Queen of Sandesueca Así que nada, bueno Párez ya está hace un par de años haciendo música No era lo principal que hacía por lo que estuve leyendo como que hacía shows y era bailarina y estudiaba teatro En Local Fetish Scene Y nada, empezó a poner ahí tipo en esos tipos de shows su propia música y empezó a tener muchos fans Y dijo bueno, está bien, voy a empezar a lanzar música Y nada, vamos a empezar con un tema que ustedes me lo recomendaron que se llama Suck Que es el último que salió hace un mes aproximadamente Y bueno, vamos a ver qué tiene en store para nosotros Suck my clit You love it Get down sick I insist Baby my clit You love it Give it a spit I insist Get on the floor, I'll do a split Babe, all I ask for is that you should suck my clit You love it Get down sick Oh my gosh Oh my gosh Just suck my clit Give it a spit Oh my gosh Yes Let me press record And if I could I'd give awards Hope they choose this for what's yours And when I come my waterboard Baby coming back for more Wow, the video Me encanta I don't know what's going on I don't know what's going on I don't know what's going on I don't know It's on the floor, I'll do a split Babe, all I ask for is that you should suck my clit You love it Get down sick Oh my gosh Layers Baby my clit You love it Drop 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 Get on the floor, I'll do a split Babe, all I ask for is that you should suck my clit Mmm, beats 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 Oh, the videoै is aside Beats 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 He sido educado por ustedes Admito que me aparecían en sus genios pero nunca entré, o sea, nunca hice click Esto es todo lo que necesita mi corazón fetichoso Si los shows que hacía de poner el fetish look at the scene son como este video, bitch Suecia directo a los shows de Cobra Ay, no, 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 suscribirse, like 200.000 visitas en un mes, no chicos, necesitamos más, 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 hay que viralizar esto Me encantó el drop súper oscuro, no, 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 todo, todo, me encantó, me encantó Ya, ya voy a mirar otro video Acá hay uno que se llama Brand New Beach Que es el anterior a este Asuck que salió hace un poquito más de tiempo Vamos a ver qué onda Oficial Reverse I am free and I'm yummy Moving bodies sucking me They need a bit of honey I see them drool They could fill a whole pool Baby slide me in and out Yeah I'm ready for the news Yeah I'm ready for the truth And I always make it purr Never fuck with the rubber So you can call me your mother Let me teach you how to please me How to do me, how to squeeze it I'm so easy you can tease me All I need is that you see me Do my nails, pop my hair I'm a brand new bitch Pop my face in McClare I'm a new look Second on the place we can share Put you on the A-list Do my nails, pop my hair I'm a brand new bitch I'm so new, I'm so shiny So polished and so slimy Got a heavenly body And I'm a devil in the sheets Got a hellish less for green Aesthetics, bitch I'm so shiny So weird I'm so над distributed I wonder how to see me I don't know how to find me Fucking fix the song I don't know how to put it I only decided in the world I don't get crap You're so dirty Follow my pants I don't know how to experience No le pego una No le pego, no le pego I'm a brand new Do my nails cut my hair I'm a brand new bitch My face and my clothes My new looks at I'm a place we can share Put you on the nail list Do my nails cut my hair I'm a brand new bitch Do my nails cut my hair I'm a brand new bitch Define And that's our period Bitch Fua Sandra Cobra, oh my gosh Bienvenido al canal, bienvenido a todos mis playlists Fuck man Oh my gosh Chicos me encantó, me encantan sus Esthetics, me encantaron los videos Me encanta ella Me encanta tipo esa self-confidence y seguridad Que transmite tipo cuando está ahí cantando Chicos la base que usa Los drops ¿Qué? No, 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 no No sé La gente de Suecia no sé que es lo que tiene Hace muy buena música Y este tipo de música tipo super más under Son thick En la producción son muy thick Bueno, gracias a los que me recomendaron a Cobra Para que reaccione Creo que se notó que me encantó O la vamos a seguir reaccionando Déjenme en los comentarios Si ustedes ya la conocían Si les gustó o no Esto de temas ¿Qué otra canción de ella deberíamos escuchar Seguir O artista Parecida a ella Y nos vemos en el próximo video Bye bitch